Ok, teniendo en cuenta unos 3 centímetros arriba de su rodilla, es decir, aquí, dos de los míos, tres de alguien más delgado, con mano más delgada, va a empezar el vendaje. Ok, de una forma circular, empezamos aquí, una de dos, puede ser una sola tira o dos tiras, ok, en este caso yo voy a utilizar dos tiras, porque tienen una pierna bastante grande. Está grave, lo que maestro. Me parece para el maestro Fernando y también el chocerrito de la habitación, un pacto muy feo. Esto se llama tape ríquido, ok, para poder proteger pies sensibles, piel que tenga vellito, hay algo que se llama cinta cebolla, ok, es para proteger, es una pequeña tela, lo pones por debajo para proteger un poquito la piel, ok. Ok, es raro, no se utiliza casi en las competencias, casi no se utiliza en las competencias, misma idea, lo que hicimos arriba lo vamos a hacer abajo. Vamos ya, vamos, vamos, me decía yo. El tape rígido no es un vendaje estético, para nada estético. No es un vendaje estético, muchos le van a ver una forma muy limpia, pero no es lo ideal. Lo ideal es proteger su arco de movimiento, es decir, doblar y extender la pierna, sin limitar el funcionamiento, y dándole esa estabilidad. Hicimos dos arriba, dos abajo, ahora sí vamos a proteger los ligamientos laterales y mediales. ¿Qué hacemos? Empezamos por aquí, lo hice un poquito largo, y vamos a hacer una cruz, hacia el lado y terminamos por atrás, ¿ok? Lo vamos a trepar todo, para que no vaya de alto. No, y luego me llevan a bailar y luego... Hacemos un tache, lo que es para proteger el ligamiento. Empezamos por delante, y vamos hacia atrás, hacia arriba. Nadie me lo quitan. Pague 125 dólares para entrar a uno. Tres días de caer la pierna. ¿Estás protegiendo el anterior? No, ahorita estoy protegiendo el lateral, el lateral. Ahorita voy a proteger el medial, el que va por la parte interna de la pierna. Hacemos otro tache. Lateral. Y acá. Ahí le puedes poner todos los taches que quieras. Y ahorita se los quita así. Eso lo quiero el yo. Eso yo lo quiero hacer. ¿Quién quiere quitar las vendas? Ahí están los niños. Ok. Mismo tache. Vamos atrás. Protegiendo la parte medial. Es una X completamente. Ahora, es pedirle al atleta que me haga extensión y flexión de la pierna, para ver si lo limita. Si lo limita, es quitar el vendaje y ponerle uno más suavecito. Es decir, menos apretado. ¿Cómo está? ¿Lo siente muy rígido? Ok. Por lo general, aquí terminaría el vendaje. Nada más terminaría cerrarlo aquí arriba, cerrarlo aquí abajo para darle, para que no se despegue. Nada más la tira. Ok. Eso en cuestión para proteger el medial y el lateral. Yo voy a decir que de alguna manera aquí... Pues que yo tengo unas que le quité unas escoderas. Es decir, la vez pasada llegaron ahí en el barco. De arriba me la empecé a quitar. Y cuando me pongo aquí, siento rápido que... Este le apoya por si me digan que se quiten la secundaria. Ok. Ok. Para proteger el cruzado anterior. Es un poquito diferente. Aquí no son cruces, no son tachas. Ok. Se puede poner de frente un poquito. Si los procedimientos están de este lado... No, de este lado. De aquí. Comenzamos de un lado. Pasamos por debajo de lo que es la rodilla. Y vamos hacia arriba. Y terminamos hacia atrás. Ok. Ok. Esta tira va a estabilizar esta parte. Ok. La otra tira debe de estabilizar la otra. Exactamente. Vamos hacia el lado contrario. De aquí. Y vamos hacia arriba. Apóyeme bien. Apóyeme bien. Pero bien llega. Hay que jugar así. Normal. Parado normal. Parado normal. Es que es el modo. Parado normal. Ok. Vamos aquí. Y vamos hacia atrás. Ok. Parado. Ahí. 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 Al estar haciendo esta presión. Estamos haciendo un poquito de presión hacia arriba. Y ejerciendo una tensión aquí. Ahora. Si yo. Si él tuviera un esguince. Al yo ser hacia frente. Debería delimitar ese movimiento que le estaba diciendo. Que hace la rodilla cuando se pase al frente. Ok. Entonces. Al momento de hacer esto. Ya no va a haber problema. Este es un vendaje. Que dura. hasta que lo moja no, bueno si pero funcionalmente te va a durar un combate funcional a que realmente te rinda un combate un examen para estabilizar un examen aquí únicamente será el vendaje para las juntas que se pueden despedir únicamente se cierra ahí está Fernando esa era buena también aquí bueno esa es un extra ok y se cierra en un examen igual se puede poner les va a durar el examen la ventaja del examen es que no exigen articulación todo el tiempo hay descansos haces informas, descans lentito después haces sus combates y descansos lentito es la ventaja del examen a comparación de un combate en un combate pues estás todo el tiempo utilizando la pierna ok rotando hacia el frente doblando, estirando ok es la ventaja para quitarse usualmente hay unas tijeras especiales si, yo esta si yo jalo una parte agarra fila yo quiero yo quiero estar el primero quien vota porque me lo quiten el vendaje no no me aman para quitarse si no se tiene tijeras lo ideal es con tantito aceite aceite mineral aceite aceite mineral con las manos siempre y cuando siempre y cuando el atleta no tenga ningún problema si el atleta tiene resistencia al dolor se lo vas a poder quitar se lo vayan quitando poco a poco entonces no hay niñez no se tiene que querer tirar para que vean el sol no se vean seguro seguro uno por uno si agarra fila venga quitarle su gozo si no se vean el sol si 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 si